Conmigo. Yo voy con Rob, ¿no? Sí. Empieza las dos. Como norma general, para no estar desorientado. Ya, ya, ya. Si apareces en uno, lo aparecéis. No hay problema. Vale, entonces ingeniero me has dicho, ¿no? Vale. En principio, sí. Si hace falta munición, me lo dije yo. Joder. Vale, lo primero que hará es levantarte y yo tiraré un TV. O sea, que es una cara de... En cuanto te acerques bien, ¿eh? Sí, tienes que hacer el carter. Y me escondo detrás de las torres de electricidad, si puedo. Atento a esto. Cuando despegues, pon el misil de calor. Y con el misil de calor, cuando marcas el objetivo, aunque él no llegue. ¿Qué es ese? Debajo verás cuántos metros está. Avisad de respawn, por favor, gente. Avisad de respawn los que habéis hecho respawn, que yo no puedo. Aperta. Avisad de distancia. Hasta que no salga barrigón, no podemos. Avisadme cuando puedas salir, por favor, ya. Venga, si no me habéis oído. Tres. Dos. Uno. Sal. ¿Que me dices cuando se acerque a qué? Eh, a qué distancia te tengo que avisar. Eh, mil metros. Eh, que tienen jet, eh. Espoteado, lo tenéis espoteado. Pero van a saltar, van a saltar. 200. Salta, salta, salta. Venga, en barrigón todo. No veo, Lely. Ha saltado uno, eh. Aviso, eh. Están en alfa. Espoteado, espoteado. Vale, chicos. Despejarme en delta. Ahí está. Colin, bravo, tú y yo. ¿Qué tal? ¡Está, Lely! Sí. Tienen... No está, tú dale a la infantería. Cuidado que tienen RPGs. Mierdas. Podéis espoteármelo cayendo. Los muertos, queda uno detrás de ti. Ah, hay infantería solo, eh. Solo hay infantería, eh. Vale, se me ha escondido detrás. Romeo, tenías uno detrás. Ya, ya. Está por ahí jondío. Ya está limpio. Muerto. Mier, ¿estás aquí conmigo? Sí. Ok. Tenemos gente, eh. Hay más gente. No, se ha suicidado. Ok. Se me lleva en la delta. Necesito una garrilla aquí. Hay uno fuera. Hay uno en la tuya, Mier. Claro, que siguen espoteando ahí, tío. La que ya está de aquí ya no es posicionada, ¿no? Aguanta ahí. Ponte la terraza para espotearnos a todo el que vea. ¡Ah, mierda! ¡Hostia! ¡Sol! ¿Cómo? ¡Mierda! Claro, tío. Hablar poco, por favor. ¿Quieres pilota, tú? ¡Mierda! No. Ok, venme contando. He perdido el tanque en la esta, eh. Helicóptero espoteado hacia B-Alpha. Ok. Cubriros. Ya. Eli, está pasada de nuevo. No, hay que espotear ya. Le vas a spawnear. Vale, chicos, por favor. Bueno, tú sal y yo contigo. Muerto helicóptero. Bueno. Despejar Delta, por favor. Aire. El Eli está... Escucha, yo me bajo ahora del tanque para que te spawnees. Uno en Alpha. Tiene tanque en el coche. No, no, no. Espera, Bingo. Espera. Cuando lleguemos, spawneas en... ¿Me avisáis? ¿Vale? Sí. Preparad, preparad cohetes que nos tenemos que hacer con Delta y ya. Tengo S-DRAW. Me cambio. Cuidado, Rom, eh. Cambio el S-DRAW por algo. Mmm... No. Si te va alguien el S-DRAW, dejao. Hostia. Sí. Los de Alpha, que empiecen a bushear, bravo. Uy, que se quede uno en Alpha. Me quedo yo. Bushear vosotros Alpha. Bravo, pero... No sé qué nos ha pegado. Tenéis, 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 tenéis. En Ceos están disparando dos, desde Teos. Cuidado, va por ahí detrás, eh. Baja, Oaken, ya. No, Cole, por ahí no... Voy, Oaken, voy. Sí, ya. Hay que reparar. Arriba una a tu izquierda, tanque. Ahí. Voy a perder el tanque, nada. Chicos, ven, el pollo en un coche cagando hostias para allá. ¿Quién ha sacado un tanque? ¿Quién ha sacado un tanque de base? Yo no tengo. Eh, no es el que te petaron antes. No, 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 es que me han desarrollado el mato, es que... Están arriba, eh. Como que no se capturaste. ¿Dónde te limbo? ¿Has salido? Eh, pues vamos a Charlie, eh. Pasarte del campo. Bueno, un momento de eliminados. Vamos. Necesito uno en alfa, que venga para acá. El Eli es bimbo. RPG en bravo, por favor. Voy para allí. Ya. Vete a tener el Eli. Yo voy a... Poner una cosa. Vale, ya estoy. Subo. Tuve al coche. Estáis en el vio? Sí, vamos a hacer una pasada en C y matamos a los de los tejados. No, no, Delta, 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 Delta. Si tenéis el Eli, Delta. Si tenéis el Eli, Delta. Ok, tengo Zunix. Contra mi pantería no sirve mucho, eh. Da igual. Eso para el tanque y demás. Ahí, el Eli enemigo. ¿Dónde está? Vale, ya está. Míralo, míralo. Tira TV, TV. Haz maniobras. Eh, también está el jet, tío. Mierda, me han reventado, vale. Y yo el jet, tío. Quiero el jet. Porque están tocándolos. Vale, saca el jet. Me pongo guiados para darle a los tanques. Tipo. Guiados láser y video restaurizador. Salgo. ¿Qué? Un guiado, tío. Tu no lo hice, el pi 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 pi. Pero he escuchado. Vale, muy bien la alfantería, eh. Vamos, ok, a Charly. Ah. Te pillo para la falta, tío. Aprovechad que tienen todos los vehículos arriba. Aprovechad para intentar pillar los dos puntos de abajo. Tío, vale, pues. Es que... Tu ves cuando vengas aquí. Vale, Bimbo. ¿Estás en el aire? No. Estoy contigo. Pues sal en mí. A la que puedas. Vale, quédate aquí que voy yo a Alfa. A Bravo. Vale. Voy a quitar. Voy a quitar. Vale, Bimbo y Oken. Se han matado, ¿eh? Pero no son las linternas. Tira con la cara. Te permiten las linternas. Cuidao, 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 cuidao. Chicos, que nos derrumban. Es de Battlepack la linterna, Bimbo. Vale, tenemos compañía aquí, ¿eh? No. Ah, vale. Hay dos tanques libres, ¿eh? Sí, 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 sí. Aguantar aquí hasta que tengamos... ¡Ah! ¿De dónde, Oken? Ahí, justo donde estoy yo, muerto, en la escalera. Vale, muerto. ¿Te hemos dos? Vale, perfecto. Te haremos Charlie. Aguantar vosotros dos aquí, ¿vale? Me voy a hacer distraerlos. Oken, ¿dónde está? Ah, ¿se puede salir solamente? Aguantar ahí, eh. Tengo infantería aquí. Tengo infantería de naves. Tengo infantería de naves. Ir a apoyar a Alpha, que estoy en Bravo pillando. Sí. Y la perdemos, Bravo, también. Tengo gente. Tengo un tanque en Bravo, ¿eh? Vale, eliminado. Aguantar ahí, chicos. Voy a Delta. Va uno Delta por campo, otra vez es de Bea. Lo he visto, lo he visto. Con dos. Son varios, eh. El tanque está... Mira, Romeo. Te suben dos. Romeo, te suben dos. Oliflor, en el pasillo. Guaa, qué puta. Ahora aquí, en el edificio cerca de mí. Estaba piso de abajo. Yo cuando el caza, alguien me soltaba guiados, eh. O sea... Va el caza con guiados, sí. No, el caza no. El caza te acaba de matar con... Me ha guiado, me he soltado. Hablar menos. Muerto, muerto, muerto. Hablar con menos, eh. Hablar menos. Hablar menos. Bravo está allí, eh. De esta limpia. He matado al tío que estaba allí. Sí, estoy yendo. Cuidado que estoy marcado, el que haya hecho respawn en mí. Cuidado a Charlie, no perdáis Charlie. Un minuto antes. Ah, tío. Ya no te pegas. No llego a reanimarte, nada. No creo que te veo. Oscar, se te ve mucho, creo. Este también, abajo. Te cae un paracaidista, Mark. Sí, sí. Está arriba. Está arriba, arriba de la vía. De la vía, sí. Vale, así no baja. Roto tanque. Joder, eh. No veo, había uno en tu edificio, eh. Hay más gente. Has oído los gritos, no? Sí, sí, sí. Lo veo. Venga, pushea a Alfa, Barrigón. Estamos cogiendo, estamos cogiendo. Tranquilos. Cogeis bien, ¿no? Pues, Barrigón, quédate entre medio. Ok, se acerca un coche. Sí. Para aguantar Charlie, este ya no... Está avistado. ¿Tiene otro? Hay un vehículo enemigo en sur de tu ubicación. Se ha tomado el objetivo Alfa. Muerto. Eh, no se están soltando explosivos. Jaja, muerto los dos. Viene tanque a Bravo otra vez, ¿vale? Poneros los que podáis, ingeniero. Y acordaros de tirar mina cuando estéis tranquilos. Tocado. Quiero a Delta otra vez. Me voy a mover al otro lado de la acera, eh. Buah, está aplaco la Delta. Dale, bien. Los he movido a Delta. Tenemos las tres. Los entretengo en Delta yo. Aunque mueran mil veces, ¿vale? Tío, tenéis que haberme pillado un SMAO para el Nelly. Para un tanque a B. Acordaros de avisar para los combos con el tanque, eh. Que si no, estamos ahí disparándole tontamente. Vale, tenemos un Nelly y el Charlie tocando los huevos, ¿no? Este es nuestro objetivo actual. Si necesitáis apoyo en Bravo, avisar, eh. Yo necesito apoyo en Bravo. Y tan Bravo. ¿Me muevo a Bravo? Necesitamos un ingeniero en Bravo. Vete tú, Kratos, que yo no soy ingeniero. Ah, tampoco eres tú, joder. No, no, está bien. Ay, que bueno. Si hace falta que me suicide, me avisas, Rom. Uf. Va a matar el... ¿Dónde? Me cambio a SMAO. A SMAO. Estoy cuseando la Delta para ver, chicos. Cojo Jet. Voy a Bravo, eh. El helicóptero, el helicóptero. Que sea de médico. Si saca el jet, saca el jet y me voy yo con OK. Ya está muerto el heli. A ver, el helicóptero que intenta apoyarnos con su tanque en Bravo un poco, por favor. ¿Tienen jet en el aire? Dos en el tejado. Bravo. Despeja, despeja la Delta. Ruindo. No veo vehículos en Delta. No puedo ayudar contra la infantería. Vale, espotea lo que veas y... Y haz una pasada por Bravo. Echar una mano. Hay un tanque. Sí, ahí sí que iba a pasar. No tengo un cohete. Ahora va otro. ¿Quieres que apoye Bravo un segundo? No, 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 no. Charly, Charly. Charly o Delta. O sea, le tiro los cohetes y me voy a Charly. Sí, sí, haz una pasada de daño. Solo de daño. Una pasada rápida, por favor. Es que no está masacrando el tanque. Eliminado. Una 40, eh. Muy buena, muy buena. Ya está roja bien. Ya, espírate. Están de ahí pitando leches. Hay gente en Charly y Oaken. Sí. Vale, estoy con el tanque ya. Ah. Están por arriba, eh, Romeo. Me han matado. Me han matado. Miré a Corp, vale. Quédate, quédate ahí, mejor. Pierdo, pierdo Charly con el tanque. Mierda al otro lado. Muerto. Hay gente en mi cadáver. En mi cadáver hay uno. Venga, venga, chicos, va. Te damos bien. Kratos, muévete un poco pa'lante que no puedo hacer respawn. Ya está. Ya, pusheamos cuatro en bravo, eh. Que se quede solo uno. Me quedo yo en alfa. Pusheas dos en bravo, venga. Kratos, también tú. Vale, vale. Vale. ¿Me sigues vivo? Vehiculo, vehiculo, vehiculo. Vehiculo, vehiculo. Delta, delta. Vamos a delta los dos. Bueno, con el apoyo de... Vimbo, baja del aire en cuanto puedas. Vale. Viene bien en el jet para atacar delta. Muerto, muerto. Sí, sí, sí. Entreténme el aire, que así nos hacemos con delta. Ah, había autorecente, tío. Vale. Atento al aire, eh. De aquí caen paracaidistas. Prom, tanque en alfa. Dale. Mira, aquí hay uno. Infantería. ¿Pues vienes? No. Te ataco yo por el otro lado. Lo tengo, lo tengo. Buena, ok. Sal, salite, salite, salite. Acabamos. Muerto. Vale. Curate ahí atrás. Vale, chicos. Tenemos delta. Ves, vamos alfa. Vamos alfa. Me quedo aquí. Quédate aquí hasta que mueras y sales. Vemos tanque otra vez el helicóptero cuando pueda que uno ha pasado. Te daño. Cuando mueras, saca el helicóptero. Vale. Ahí va, me ha chocado. En este. Tanque en Bravo, eh. ¿En dónde voy? Saca el helicóptero y haz una pasada por donde haga falta. Vale. ¿A dónde? ¿Quién le hace falta? Eh, a Okendojo en delta. Voy. Bueno, Ok, sale mi cuando puedas. Sí, sale el helicóptero ahí. ¿Has caído, Okendo? Sí, salgo con Bimbo ahora. Vale, salid con Bimbo. Y... Y nada. Toma. Vamos a capturar esto. Es Rao, es Rao. Falta. Se esconde, va hacia el otro lado. Vale. 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 Perdemos alfa. Entretener aire porque vamos a, Vamos a puxar en el suelo, eh Vamos a puxar en el suelo, eh. Edificio, dentro, abajo. Vamos a puxar en el suelo, eh. Muerto. Hay un enemigo ahí mismo, tío. Ayúdame. Aquí al norte del tren. Tiene que haber más gente, eh. Porque no conquisto. Son dos, eh. Estoy conquistado. Estoy yo contigo. Yo también. Los opos. Gracias. Oye, oír los gritos, están al otro lado de la carretera ¿Veis lo que hice? Sí, bueno Eso permite Uy, me he tirado Mantene por la sección, sobre todo De la otra, si hay una por aquí, ¿eh? Sí No tengo Estoy enfrente yo de vosotros En medio, entre medio de Bravo y Alpha Ahí están Hay más, hay más Vale, vale, vale 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 ¿Qué altura? Tejado Vale, uno menos, uno menos No tengo bastante de tejado No tengo igual ¿Dónde voy? ¿Vos? ¿Contigo? Subiendo Mierda, me roban el tanque, revientalo Va, Alpha No he salido No he salido Cojo Jet Voy a poner el tanque Tejado, Coliflor, Tejado Está bajando Tanque, Alpha, Bravo No he podido poner Voy a poner el helicóptero El, 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 el tanque, el tanque, el tanque, el tanque que es tan bravo, hay que reventarlo, tío Sí, hacer una pasada con el helicóptero rápido Voy con el, me voy a poner el tanque ¿Dónde está? No lo veo, ah, vale, lo veo Buenísima, Mier, ahí Ya han chupado Falta uno, eh Sí Ah, creo que lo ha matado este, vale Tanque en medio, eh Entre A y B ¿Por qué tienen dos tanques? Porque me la, sí, me la han robado Vale, vale, tranquilidad Ya vale La grieta, la grieta es Me faltaría ahí Venga Cuidado, Mier, cuidado, Mier, te viene Vale, me lo he cargado, ok Ya está Y el otro es roto también Bien marcado Venga, venga, a pusear, Charlie, que las tenemos las cuatro Venga, dos defendiendo que apunto, dos en bravo y dos en alfa Yo estoy en bravo ya Pero yo, de hecho, estoy en la caseta esa del medio, ¿vale? Tenemos compañía, ok Hostia, que si te... ¿Has poteado? Mierda Tenemos Delta en casa, eh, chicos Hombre Viene tanca bravo, eh Si pusiáis fuerte arriba, lo tenemos Encapacitado al jet Me han sacado Hace falta una pasada contra el tanque de bravo Me solta unos tiros a los... al dentro Cuidado, que hay una arriba, eh Apoyo en bravo Ingeniero, ingeniero hace falta aquí Me ha matado, me ha matado Va coliflor pa' allá Ayuda aérea, hace falta Si, una pasada al tanque de bravo Voy Está jodido ya, eh Y tiene minas cerca Eh, creo que ha soltado la contra media Pues ya lo tenéis Ok, a recuperar Delta Bimbo, a recuperar Delta, venga Yo estoy en el aire Pues pasa por Delta y revienta el tren ¿De dónde te ha matado Ok, tú sabes? Si, no Mierda, en mi cadáver Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo tengo Es tuyo, que en este, eh Está en la parte trasera Tengo una granada Lo tenemos aquí fuera No, te ha matado Voy vos contigo Necesitamos banderas ya Ah, te ha tocado, eh Vale, lo he matado a través de las ruedas Qué buena, tío Operamos Delta, chicos Ok, empuche a Charly, ya Venga No he llegado, tío Venga, saco a Charly, eh No he llegado, tío Va, tío No lo he... Dios Está al lado Vamos llegando, Oken Va, Kratos, ahora Corre Intenta no morir, Oken Intenta no morir Para tener nosotros respawn Si cae el tanque ahí Qué buena, tío Eh, sal, salgo Hostia No, 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 no moras, eh No, 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 escóndete Y no mueras Ir a Bravo a pusear Bot, Bot ¿Tú tienes nocturna o infrarroja? Hablar menos, por favor Ir a Alpha O sea, Bravo, perdón Venga, estoy contigo ya Vale, quédate ahí Yo busco No voy a llegar a vuestros cadáveres, tío Además hay uno No, no enter Pues quédate ahí de respawn Mimo, cuidado Mimo, cuidado En los que dices Guarda Hay uno ahí, eh Mimo, guárdate Vale, vale, ya No te me ha echado en Alpha Si, aquí hay que largarse de aquí Voy Bravo, voy Bravo, voy Bravo Yo por detrás Quedaos en Alpha Mierda Vale, muerto Me han matado, me han matado ¿Dónde están? En mi cadáver había uno Se ha salido por la puerta Ese ruido Vale, ya hemos ganado Vale, Charly, Charly, Delta No, no hemos ganado todavía No hemos ganado todavía Si nos acaban, no hemos ganado Venga O sea, esta partida Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué damos? Venga, pushear una bandera aunque sea, chicos Yo voy a... Todos a Alpha o Bravo En Alpha, tío Están todos aquí Eh, viene un chip Si, la Bravo Aparece en Bravo con nosotros Ya está Voy a Bravo Están en Bravo, están en Bravo detrás Con dos Con tres Ay, me han matado En frente Cuidado, cuidado, cuidado Uno menos Me ha muerto Queda uno Vale, muerto Otro que he matado No, he caído Ay, yo, tío Me cago en la... ¿Me escondo cerca de C? Para que me esconde Venga, esto está hecho con dos puntos Si no, nos pillan C ¡Tanque impactado! Ay, Dios Me ha explotado yo en frente Me está dando el buff Lleva medidas Aguantar, aguantar Voy en frente Aguantar, aguantar Ya Dos golpes Voy a puxear Alpha He caído en Charlie Algo en Eli Para matar algo Sí, en el Eli Por el tanque Eli, eli Venga, rápido Voy No van a despaunear, eh No os paunean, eh No os paunean Tenemos que arrepentar No, es que quería cambiarme Para despegar más rápido ¿Sabes? Sube el morro Para TV No viene el tanque Venga, Bimbo y Oker Pulseamos Charlie Y ganamos El edificio de frente Viene, viene, viene Al otro lado de la calle Salto Vale Vale, le quedan dos tippets Están en Alpha todos conmigo, eh Mierda Hostia La espalda Ayuda, hace falta Por baja ganamos Solo hace falta hacerle dos bajas Una ¿Lo has matado? Sí Capturar una pa' que se acabe esto ya Oh, me ha matado, está ahí Ahí mismo Buena, tío, buena Hola, aquí en este edificio ¿Cuál? Aquí no va a venir más nadie Uno más En mi cadáver está Tenemos Charlie Tenemos Charlie Está ganado Joder, tío Bueno, coño Ya está muy buena Me ha matado Me da igual Muy buena Eso es porque tenemos a Bimbo en el equipo Porque antes de que tuviese Bimbo no ganábamos Que no mate nada Una cosa Los que estaban en el CD ¿Quiénes eran? ¿A qué? Los del medio ¿Quiénes eran? No me ha matado en el podcast de trabajo